...como te tocaba, tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres mierda, no la arena, y eso todas lo saben A la de a una chica nueva, y tú no sabes ser ¿Cómo tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva? Yo ya no estoy pa' tu mierda Tú me jodiste con lo último que hiciste Ya mis playas tan calmadas las olas Nunca leí lo último que me escribiste Es que por mi madre te quedaste sola Mano arriba el que apagó su corazón Y no busca nada en serio Ando con una baby que en la arena Tiene su blog ready pa' darle fuego El otro día tú me llamabas Decías que extrañaba como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Y yo ya no puedo dormir en tu almohada Tú eres una mierda, no vales nadie, eso todos lo saben Tengo una gatita nueva que rico me lo hace ¿Cómo tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva? Yo ya no estoy pa' tu mierda Ahora de menos siempre te esconde Te bloqueé en Instagram y en todas partes Te hiciste uno nuevo con otro nombre Tú creías que yo no iba a enterarme Tú sabes aún que soy de la matrimonía Ya sabes que yo no soy El otro día tú me llamabas Decías que extrañaba como te tocaba Tú querías que me pasara por tu casa Como dices No puedo dormir en tu almohada Tú eres una mierda, no vales nadie, eso todos lo saben Tengo una gatita nueva y tú no sabes ser ¿Cómo tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva? Yo ya no estoy pa' tu mierda Laura Bajor 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 Me gusta la baby que es Angulona Me fui de paseo por Barcelona Bajor 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 Bajor